Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Ya tenemos aquí la nueva actualización, primerito de todo, vamos a abrir esto, que me dan varias cositas. Tenemos muchos mensajitos, aquí... ahí vi... no sé qué es... bueno, lo investigaré luego. Tenemos mensajito de la nueva actualización. Muchos me habéis dicho que con esta actualización no habéis podido jugar al juego, no se os abre. En los comentarios os he dejado varias veces lo de desinstalarla y volverla a instalar. A uno le ha funcionado, a otros no. No sé, no sé chicos exactamente cuál es la razón, igual vuestro móvil ya está pasado, no lo sé. ¿Qué es lo primerito que vamos a hacer? Vamos a abrir los regalitos de aquí, ¿vale? Pero me vais a permitir que lo ponga a grabar, ¿vale? Abrimos aquí, vamos a ver qué nos toca. A mi hijo le tocó la Ultra del Rey. Esto es una super, si sale en tres estrellas es super, evolución del duende. Os voy a anticipar qué va a salir de aquí. Va a salir o la Ultra de la gallina o del mercader, que lo tengo ya... Lo tengo ya a topísimo. Otra super más, ¿vale? Del mago, ¿vale? Perfecto, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Otra, 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 otra... Y va a ser super otra vez. Personaje nuevo yo no puedo conseguir. Así que, de la curandera guerrera. Mira, esto es nuevo para mí, porque estaba a punto de conseguirla, pero no la había conseguido todavía. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y... super de... El minero. Segundo, vamos a ver aquí qué tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y me sale otra super de... super T. No sé, creo que no lo tengo tampoco, así que... perfecto. Me faltaba curandera guerrera... doctor T. Y no sé si me faltaba alguno más. Otra super más... de... el duende. Dos del duende. Bueno, no nos vamos a quejar. Vamos a abrir este. Vamos a ver. Uh, ha hecho el simbolito dos veces. Otra super más. Vale, no tengo del todo suerte. Rey bárbaro le tocó la ultra de este a mi hijo, tío. Tiene más suerte. Vamos a ver. Uh, dos veces. Esto es una ultra. Esto es una ultra. De quien me toca la ultra. Tiene cuatro estrellitas de Mortis. Me gusta. Los enemigos eliminados también generan vampiros. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a ver. Hizo solo una vez, así que es una ultra. Una super, perdón. Del matón. Me parece correcto. Uh, tenemos ahí gratis de... Una, dos. No, no tengo suerte. No me toca ninguna ultimate en estas diez primeras. Y otra vez el mago. Vale, vamos a recoger esto de aquí. Y vamos a parar un momento este vídeo. Y tenemos para comprar aquí en Ergon. Yo creo que todavía no lo voy a comprar. Tenemos las ofertitas. Ya tengo esto reclamado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a... He jugado durante el día de hoy. He jugado. Vale, entonces podemos abrir el cofrecito. Que nos va... ¿Epicardo? ¿Es épico el...? No sabía yo que era épico. Mirad. Mirad, me toca Optimus Prime. Así que genial. Vamos a abrir otro cofrecito. Super Big. Eh, espectacular, eh. Del minero. Que no sé si... Sí, sí lo tengo en super. Epicardo. Wow, super. No, clásica evolución. Ah, vale, ya me tocaba. Sí, vale, ya me tocaba. Fallo mío, fallo mío. Que te garantizan... Por ejemplo, en el de 331. Te garantiza ya la siguiente evolución. Vale, no me había fijado en ese. Bueno, pues ya tenemos ahí... A Optimus Prime en clásica. Vamos a ver... No, aquí en personajes. Dejadme en comentarios si vosotros subiríais a estos personajes. Subiríais para conseguir abrir más cofrecitos de estos. Voy a reclamar ya esto. Vamos a reclamar... Esto... Estos cofrecitos del viaje de gemas. Bueno, viaje de squad, perdón. Super Big. No, no tengo suerte de Super Big. Vale, chica tanque. Y... Lo del pase de gemas todavía no. Vamos a ver un momento. Optimus Prime. Vamos a ver cuál es la habilidad. Un defensor titánico tan grande como una unidad fusionada. Y esto... Tras recibir daños, ataca con su hacha de energón. Mira, perfecto. Me gusta, me gusta. A ver... Lo de comprar la oferta o no comprar la oferta. Yo creo que... Como nos garantizan... Tengo que conseguir... Eh... Unos 700. Y me parece que... Una media de 30. Puedes conseguir bastante por partida. Creo que no voy a... Creo que no voy a comprar las ofertas. Creo que se puede conseguir el personaje... Perfectamente. Los emoticonos que te dan después... Pues... Me da más o menos igual. Y si puedo alcanzar todos los cofres... Que me parece bastante asumible. En una semana. Porque al final queda... Queda una semana. Creo que me voy a ahorrar el gastar esas moneditas. ¿Vale? Creo que es bastante prudente. Y bastante... Bien. Por mi parte. Venganza de Unicron. No es la primera vez que lo juego. Porque ya he jugado hoy partiditas. Pero... Oye. Así os lo enseño. Perdonad que hoy el vídeo llegase más tarde. Vale. Vamos a ir con Barbarito. Bueno. Aunque no hubiese estado mal. La verdad. A ver si me ayuda aquí el... El cañoncito. Vamos a coger rápido esto. Y ahí está. Vale. Genial. Se une a nosotros. Vamos a coger otro. No es para nada malo coger Bo en esta partidita. Vamos a coger otro. Y... Pues creo que voy a tirar... Eh... De Mavis. Que hay por aquí... Por aquí zanahorias que recolectar. Y... Venga otra Mavis. Fue los estos. Me olvido de ellos. ¿Dónde está aquí? Vale. Tiene seis este. Así que perfecto. No sé si el de mi zona también tenía... Para seis. Zanahorias. Para ponernos un poco más chetos al principio. No veis. Ya tengo diez de energón sin hacer realmente nada. Así que... Para nada mal. Vamos a venirnos aquí a por lo del cañón. Recolectamos estas zanahorias. Hay que estar danzando entre una y otra. Vale. Vamos a tirar la bomba. Quiero los esqueletillos. Y... Dije bo. Vamos a coger bo. No me parece mala idea. En este caso. Eh... Voy a tirar de bárbaro. Y ahora vamos al centro. No os preocupéis. Que ahora voy para el centro. No han salido aquí estos. Gachis en la mar. Vamos a por las zanahorias del otro lado. Vamos a coger esto. Y las zanahorias. Que nos van a ayudar. A coger otro cofrecito. Y más energón. Para nosotros. Eh... Voy a ir con bo. Para que no... Veis. Vente de... Vente de energón. Ya. Y si aún encima vas matando a los de Unicron. Pues mira. Perfecto. Cogemos otro cofrecito. Mira. Me dan a maps. Prefiero a Pam. Es que Max... Vale. Me da velocidad. Pero... No sé yo. No sé yo. Pero no has matado al barbarito suyo, tío. Inutilidad, ¿no? Eh... Vamos a ir con médico. Aquí estamos. Tengo muy pocas gemas. Vamos a abrir otro cofre. Y nos vamos ya para el centro. Que va siendo hora. Eh... Montapuerco me gusta más. Vamos. Para el centro. Vamos a recolectar esto. Que se nos curen. Y... Perfecto. Aquí. Vale. Ni tan mal. Eh... Se gana esto con gemas. Así que... Vamos a por esto. No, tío. Eso es lo que no quería. Y que me ha matado a la bandida. No. La bandida no es. A ver. Tenemos aquí cofre. Rey royal. Vamos. Curaros rápido. Y ya estamos aquí. Vamos a tirar esto. Abrimos aquí esto. Unicron. Conseguimos. Uh... Sacó ahí bastantes gemas. Le hemos dañado. No se puede dañar aquí. Ok. Cuartos. Cogemos el hechizo. Lo lanzamos. Y cuartos. 32. Unicron. Eh... Energon, perdón. Bastante bien. Vale. Al final hay que tener paciencia. 1120 puntos de la gira mundial. Si que es cierto que antes han debido de hacer un... Un... Una mini actualización. Porque... Eh... Con dos partidas ya había conseguido lo de todo el día. Ya me estaba marcando como que... Había conseguido lo de todo el día. Así que... Pues nada. Icewizard. ¿Qué haríais vosotros, chicos? ¿Subríais a toda esta peña? ¿O esperaríais a que saliese lo del nuevo mundo? Porque está claro que... Lo del viaje... Sí que hay que reclamarlo. Eso segurísimo. Pero... Lo de los personajes... No sé qué hacer. Igual que lo del libro... No sé qué hacer. Si reclamarlo o no reclamarlo. Nos va a dar más de gira mundial. Y... Y al final... Lo de mejorar los personajes... Nos va a dar para abrir... De estos cofrecitos. Abre ocho cofres. ¿Ocho? ¿Cómo solo ocho cofres? Y recibe una forma ultra o superior garantizada. Sí... Ah, bueno, claro. Porque... Me tocó la ultra antes de eso. Vale. Fallo mío. Pues nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto... Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. Decidme que os ha tocado a vosotros, por favor. Adiós.